No va a ser eso, no quiero más nada Me contó todo lo que estoy en el sitio Solo tengo que interesar Quiero dejar de jugar con todos Quiero estar jugando fuero Quiero estar jugando fuero Quiero estar jugando fuero Quiero estar jugando fuero No eres el radio, no tiene mujer No eres el radio, no tiene mujer Por aquí, no hay nada Solo tengo que interesar Quiero estar jugando fuero 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 ¡Fuego! 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 Ya tengo que preguntar a mamá ¿Qué es lo que hacía cuando tenía tu idea? Solo tengo un picante deseo Quiero estar juntando fuego 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 ¡Gracias!